Oye, y entonces los muchachos, vea, díganle al capo que el viaje ya llegó, y lo que se viene es plata, plata. No soy la pala, soy el palo, soy el capo, hágale mamita que esta noche la es barato, ey. No soy la pala, soy el palo, soy el capo, hágale mamita que esta noche es desacato, ey. No soy la pala, ey, no soy la pala, ey, no soy la pala, mamita, yo soy el palo, ey. No soy la pala, ey, no soy la pala, ey, no soy la pala, mamita, yo soy el capo, 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 capo. Tengo un montón de plata con la que no sé qué hacer. Todas para mis mozas se se portan bien. Me lleven tantos culos que no quiero enloquecer. Pide y no me señales que yo tengo mi mujer. No sé qué te crees, si usted es solo moza, no sea atrevida, convenzuda en palagosa. Espera hasta las treas que se forme el alboroto. Le gusta el enemas, también las cuatro y cuatro. Le gusta el enemas, también las cuatro y cuatro. Le gusta el enemas, también las cuatro y cuatro. No te metes, ya me le pegué, ya me billeteé. Ya todo está en la ni pie. Como yo soy un capo, no manejo el estrés. Trae a la preñe, a cuatro ya monté, a cinco corones. Ya todita las pegué, ya todita las pegué. Ya todita las pegué, las pegué, las pegué. Ya todita las pegué. Soy un capo, no un pato, soy un capo yo. Soy un capo, no un pato, soy un capo yo. Soy un capo, no un pato, soy un capo yo. Un capo yo, un capo yo, un capo, 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 capo yo. Mmm, dos viajes ya pegué. Mmm, dos viajes ya pegué. No soy la pala he, no soy la pala he No soy la pala, mamita, yo soy el palo he No soy la pala he, no soy la pala he No soy la pala mamita yo soy el cap Transаем PlIONAL PLÁL Si le ves el club de bandada ya nadie se le escapa Tiene unos lindos pechos y una rica tapa PLÁL CLÁL CLÁL PLÁL CLÁL MARICA P URA YORDAN Métiendole en catalítica es el comer mortal con bá La gente se asombra sobre si me deben no te contes Paguen el contrato, nosotros no debemos porque somos unos capos Yo, con los falses nos vienes curao, mucho que tolo a mi lado Los vecinos bien frustrao, solo se preguntan cómo me he sumao Y cero falsos a mi lado Hágale mamita que está hablando con el capo Hágale mamita que está hablando con el capo Hágale mamita que está hablando con el capo Tomen envidiosos y sufran el estrés Dos viajes ya pegué Dos viajes ya pegué Tomen envidiosos y sufran el estrés Tomen envidiosos y sufran el estrés Dos viajes ya pegué Tres viajes ya pegué Ya pegué la botella, mi pala coroné Pero no me compliqué y a la poli enredé En este operativo cooperaron los deportos Los caleños, satingueños y también los tumaqueños ¿Cómo así? ¿Cómo es que? Esta pena como es ¿Cómo así? ¿Cómo es que? Esta pena como es que? Así que soy un capo Soy un capo Soy un capo Soy un capo Así que soy un capo Oiga, mijo Jerry Repoja y vámonos que si me quiero los dos ¡Veo récord! ¡Veo récord! Los dueños de la NASA ¡Veo récord! ¡Veo récord!